Hola, mis queridos amigos en Harmony. Estoy súper contenta de que hoy estemos hablando de una transformación significativa que vamos a tener en este podcast y te voy a explicar todo acerca de esta transformación. Para crecer hay que transformarnos y Emotions in Harmony lo está haciendo. Quédate conmigo que te vas a enterar de la historia, de cómo hemos crecido y qué vamos a hacer y sobre todo lo que sigue para ti. Estás escuchando Emotions in Harmony. Soy la doctora Carmen Román y te ayudaré a entender tus emociones, ideas y tus relaciones para que desarrolles una mejor versión de ti y así vivir una vida más plena y feliz. Exploraremos temas interesantes con entrevistas a expertos en el campo de la psicología. Prepárate para emprender un viaje de autodescubrimiento. Esto es Emotions in Harmony con la doctora Carmen Román. Ok, bienvenidos de nuevo, mis queridos amigos. Me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros y fíjate que estamos en transformación. Estamos así como las maripositas en ese proceso de metamorfosis y todo porque queremos seguirte sirviendo de la mejor manera y todo porque estamos escuchando lo más que podemos tu retroalimentación. Bien, este es el cambio que vas a notar. Separamos el podcast en dos idiomas, es decir, lo convertimos en dos idiomas. Ya está, ya era bilingüe, ¿verdad? Pero ahora queda separadito. Creamos, a partir del siguiente episodio que escuches en español, creamos un nuevo podcast que se llama Armonía Emocional y te lo vamos a poner separado. Ve y busca en los Apple Podcasts, en los Spotify, en donde sea que escuches este podcast, busca Armonía Emocional y ahí mismo vamos a estar. Y en el YouTube ya se llama Armonía Emocional. Entonces, es un nuevo bebé en español. Te pido para dar la bienvenida que, por favor, des ahí tu comentario. Si tú ya tenías un comentario para Muchos en Harmony, vuélvelo a poner para Armonía Emocional dentro de iTunes, dentro de Spotify. Dale like, regístrate, dale follow. Todo, todo el ritual que se tiene que hacer cuando nace un podcast. Tú eres nuestro escucha y confiamos en que nos vas a ayudar en esta transformación, ¿verdad? Estamos súper contentos en el equipo de Emocions in Harmony porque ha sido un largo proceso de meses para poder llegar aquí. Y te voy a decir lo que vas a ver nuevo. Vas a ver nuevo logotipo. Ya lo hemos estado dejando salir en todos nuestros medios. Si nos sigues, ya estás viendo ese logotipo hermosísimo de colores, ¿verdad? Vas a ver nuestra nueva imagen, nuestros nuevos colores. La misma Carmen, pero diferentes fotos. Ahora Brenda se dedicó a tomarme todas las fotos posibles. Y entonces vas a ver todas las nuevas fotos en la portada. Una nueva portada. Vamos a tener una nueva portada para Emotions in Harmony y una muy parecida para Armonía Emocional, para que nos familiarices, para que uno al otro se parezca, para que sean como primos, ¿verdad? Te voy a contar la historia de Emotions in Harmony. Si tú eres nuevo escuchándonos, Emotions in Harmony como podcast nace el 23 de abril de 2017. Casi tres años, ¿verdad? Faltan unos meses para que sean tres años, tres meses más. Y este mes estamos cumpliendo las 100.000 descargas solamente en el podcast. No estamos contando ni YouTube, ni Facebook, ni nada de lo de afuera. Solamente dentro del podcast estamos cumpliendo las 100.000 descargas este mes. Nos quedan algo así como mil, ¿verdad? Entonces, dale las descargas, por favor, para que lleguemos a los 100.000 rápido, rapidito. Han sido dos años y algo de muchísimo aprendizaje en lo personal. Ha sido aprendizaje desde tener, preparar los episodios para ti, entender esto que significa de los micrófonos, la calidad de los micrófonos, el manejo de la voz, el manejo de los invitados, el manejo de las entrevistas. De mi parte, a quitarse un montón de miedos, que si tengo algo que decir importante, que si qué voy a decir, que si cómo voy a conseguir invitados, que bueno, todas esas miedos que tenía yo al principio. Y los miedos son lindos, porque los miedos son como muletas, ¿verdad? Cuando dices, tengo miedo a esto, esta es mi muleta y voy a ir a caminar hacia allá. Y entonces yo tenía terror. ¿Qué digo miedo? Terror tenía hacer mi primer episodio del podcast. Estuvo duro y dale, vuelta y vuelta, y grabando y borrando, grabando y borrando, hasta que le dije a mi esposo, siéntate enfrente de mí y yo como que te voy a platicar, ¿verdad? Y entonces hice mi primer episodio hace tres años de Cooking Together. Sigue siendo mi episodio favorito. Me gusta, me gusta. No, no es tan el favorito de las personas y de algunas sí, sí es el favorito. Pero a mí me encanta, ¿verdad? En ese tiempo teníamos otra persona que era el editor y puso una música muy linda y me encanta. Y entonces yo ahí platicándole a Vince que era eso de Cooking Together y cómo las parejas pueden cocinar juntas para crecer como pareja. Es mi tema favorito. Esa fue la forma en que nos lanzamos. Y luego le pedía el doctor Fabriz que viniera de invitado y el muy amable se vino de invitado. Y es un episodio que ha sido de verdad uno de los favoritos. El primer episodio de Con Alguien Como Invitado ha sido exitoso. La verdad que fue el padrino y nos dio una buena patadita, ¿verdad? Y me apoyó, me dio apoyo emocional. Estaba yo y formo parte de un grupo de Hellcasters donde somos psicólogos que hacemos el podcast, ¿verdad? De psicología. ¿Para qué? ¿Y para qué nació todo este proyecto? Para traer información de psicólogos y psicólogas con licencia, de profesionales en general de la salud mental que realmente están trabajando con clientes, que están con la información al día, que tienen en sus mentes los problemas de sus clientes todo el tiempo y que saben qué información hay que traer para resolverlo. Entonces hemos entrevistado, yo creo que más de 70 psicólogos hasta ahorita. Y todas esas entrevistas están aquí en Emotions in Harmony. 140 episodios tenemos para que tú disfrutes. Entonces empezamos que uno era en inglés y uno en español y no eran temas iguales, ¿verdad? Eran los temas que iban saliendo en inglés y los que iban saliendo en español. Así es que los primeros temas de Emotions in Harmony no están traducidos. Y luego las personas empezaron a decir, hay que tradúcelo, tradúcelo Carmen, por favor. Entonces llegamos, tenemos una oleada de temas donde el que te encuentras en inglés te lo encuentras en español. Y tiene sus desafíos, porque hay invitados que no necesariamente, hay invitados que no hablan el otro idioma y que yo tengo que pedirles permiso y tengo que pensar el tema y volverlo a exponer, ¿verdad? Entonces ha sido un desafío. Luego salió esta iniciativa, bueno, toda esta iniciativa de Emotions in Harmony. Primero fue podcast. Nació para aliviar la disparidad de información. Cuando tienes dinero, cuando tienes recursos, cuando tienes acceso, cuando vives en zonas privilegiadas, tienes acceso a información que te ayuda a tener mejor salud mental. Cuando vives lejos de los privilegiados, ¿verdad? Cuando no tienes ese acceso, es más difícil que tengas esa información, sobre todo información fidedigna, confiable. Y entonces te haces de la información como puedes, ¿verdad? Y esa es la misión de Emotions in Harmony. Queremos que sea gratuito para que tenga la información quien quiera, que esté en todos los medios sociales y en todos los lugares, para que tenga la información quien quiera, quien la necesite, quien se quiera hacer uso de ella y mejorar como persona, vivir en armonía, tener una salud mental, por lo menos hacerse las preguntas adecuadas y encontrar respuestas adecuadas. Aprender a encontrar respuestas adecuadas en otros lugares. Y han sido mis compañeros amables, muy amables, en darme de su tiempo para que estemos explorando temas que son, que creo yo que son importantes para nuestra comunidad. Todo tipo de terapias te hemos traído, todo tipo de formas de ser de los terapeutas, de los psicólogos, opiniones, algunas que yo estoy de acuerdo, algunas que no, pero eso no importa, sino lo que importa es que tú seas quien tomes toda esa información y digas, wow, me gusta, lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, 140 episodios. Algunos míos solamente porque me gusta tener ese balance donde yo nada más tomo el micrófono y hablo, ¿verdad? Y conforme estos dos años y medio me he ido creciendo como podcaster. Entonces, algunos solamente son míos. Luego surgió esa necesidad debido a que el Emotions in Harmony, el podcast y el YouTube y hacíamos Facebook Live y todo eso, son muy costosos en la producción, surgió la necesidad de que fuese una organización no gubernamental, ¿verdad? Que sea organización no gubernamental para que nos ayude a recabar fondos, para poder seguirte trayendo esto de manera gratuita. Si te has preguntado alguna vez, ¿la doctora me va a vender algo? ¿Es que me está queriendo enredar para que yo compre algo? No. ¿Por qué? Y te voy a decir por simple y sencillo. No, porque mi trabajo de tiempo completo durante el día es tener clientes. Yo tengo mi terapia, tengo mi oficina, tengo mis clientes. Hay días en que llego súper cansadísima que no puedo aquí sentarme a hablar contigo. Hay días en que es un poco más ligero y puedo. Y hay días en que lo hago a medianoche, ¿verdad? Para seguir el ritmo, no perder el ritmo de este podcast. Entonces, este proyecto, los primeros dos años fue como mi pasatiempo, digamos, fuera. Pero luego se convirtió en algo, como fue creciendo y tuvimos buenas respuestas, se convirtió en algo difícil porque yo tenía que hacer todo. Tenía que hacer las medios sociales, tenía que publicar, tenía que editar, tenía que todo. Entonces, tuve que ir contratando poco a poco el equipo. Somos un equipo. Ahorita yo creo que somos un equipo de cinco o seis personas, más los miembros de la mesa directiva. Entonces, ahora es todo un equipo. Pero ese ingreso sale de la práctica privada mía, ¿verdad? De la práctica, ahí lo regresábamos. Por eso lo tuvimos que hacer non-profit. Cuando lo hacemos non-profit, vienen un poquito y empiezan un poquito de donaciones. Ya poco a poco empiezan las donaciones. Y eso me da un aire de respiro. Entonces, es bonito, es muy lindo que tú me hables y me digas, Carmen, yo quiero una sesión de terapia contigo. Aquí están los precios, aquí está la terapia individual, familiar, de pareja, de grupo. Todos mis servicios. Es muy bonito, me siento muy halagada. Y por supuesto, si yo puedo, yo te atiendo. Feliz de la vida, ¿verdad? Terapia, si estás en México y en California debido a mi licencia. Y ahí quien dice, yo quiero que me des una sesión de coaching. Entonces, yo le doy una sesión de coaching, ¿verdad? Entonces, es muy bonito. Solo que no dependemos del podcast para eso. Tenemos otros medios de conseguir los clientes de manera local y hay gente que ya me conoce. Y los videos y todo lo demás están ahí. Y los otros abogados que me mandan para que les haga la evaluación de migración a sus clientes, el reporte psicológico de migración. Tengo un grupo de abogados que confían en que puedo hacerlo. Ya tengo siete años haciendo eso. Entonces, no estoy para venderte algo. Y últimamente hemos desarrollado el grupo virtual, ¿verdad? Ahorita te voy a platicar los productos que tenemos. De hecho, entremos de lleno a los productos que tenemos. Como Emotions in Harmony, que es una organización sin fines de lucro, tiene tres podcasts. A partir de esta semana, ¿verdad? El primer podcast, Emotions in Harmony. En inglés, entrevistas a psicólogos y profesionales de la salud mental. En inglés, a partir de la semana que entra. Solamente te vamos a publicar en inglés. El podcast, Armonía Emocional, que recién nace hoy. Hoy, que es, estoy grabando este episodio, el día 21 de enero. ¿Verdad? Lo vamos a publicar el día 23 para que nos quedemos en el 23. El 23 de enero del 2020, nace oficialmente el podcast, Armonía Emocional, profesionales de la salud mental con licencia, que vienen y nos comparten temas de interés para aliviar la disparidad de información en la salud mental. Tenemos otro podcast que se llama Inspírame. Si vas a los medios sociales y te buscas Inspírame, son historias, historias que la gente dice yo logré esto y yo quiero compartirlo y yo les pregunto cómo lo logró para que tú vayas y logres tus metas. En ese camino de lograr tus metas necesitamos inspiración. El podcast Inspírame está hecho para eso. Nació en noviembre del año pasado, 2019, y llevamos como cinco o seis episodios, ¿verdad? Ese solamente cuando me encuentro historias que vale la pena contar. Y me gustan, vamos, ahí va en el de Inspírame y han estado muy lindas. Tú búscalo y te van a encantar. Algunas más que otras, ¿verdad? Cada quien tiene su personalidad. Hay tres grupos de Facebook. El grupo de Amigos in Harmony, puedes pedir, solo busca Amigos in Harmony en Facebook y ahí estamos. Es bilingüe y está bastante activo últimamente. Nos han encontrado bastantes mujeres últimamente. Luego, tenemos el grupo de Mujeres Audaces y en Armonía. Este es un grupo virtual que es Coaching. Es más cercano, donde le ponemos mucho más. Tienen tiempo en vivo con nosotras. Tienen invitados. Tienen su grupo especial de Facebook Group. Y este tiene un costo de 20 dólares al mes. Eso es porque queremos dedicarnos más a ponerle tiempo a las mujeres para que se conviertan en audaces, ¿verdad? Y 20 dólares al mes es un precio simbólico que nos permite sostener los gastos de producción del mismo grupo virtual, ¿verdad? Entonces, ahí está. También tenemos un perfil de meditaciones. Si pones en el buscador Insight, como teniendo un aha moment, Insight Timer, Carmen Román, te sale una página muy bonita de la compañía de Insight Timer, de cual soy maestra. Te sale ahí el perfil y las meditaciones que he publicado con ellos. Y para despedir la parte de español de Emotions in Harmony, no te voy a tocar las golondrinas. Podría, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí, toquemos. No. Sí, no. Bueno, no te voy a tocar las golondrinas. Te voy a poner una meditación para que trabajes en tu tristeza. Tristeza de la transformación, ¿verdad? Estamos perdiendo el espacio aquí en español y estamos ganando un espacio completito solo para español. Ya no tienes que estar escogiendo cuál episodio sí vas a escuchar y cuál no, ¿verdad? Porque si nada más hablabas un idioma, tendrías que escuchar. Ay, este no lo quiero. Este sí lo quiero. Ay, no quiero bajar todo. Si es así, tienes tu propio podcast. Entonces, después de que escuches esto, vamos a publicar la meditación de la tristeza en el siguiente par de horas. Vas a encontrar ahí la meditación de la tristeza porque es muy linda. Es una meditación que si alguna vez has sentido tristeza o estás experimentando tristeza, te ayuda a inhalar y exhalar, inhalar y exhalar de una manera tranquila, armoniosa, para que transformes tu tristeza. Muy bien. Estoy con esperanza con este cambio. Tengo la esperanza de que todo sea para que lo disfrutes mejor, para que nos sigas dando tu preferencia en cuanto a podcast, para que estés con nosotros y crezcas con nosotros. Te agradezco profundamente estas 100,000 descargas en estos dos años y algo de Moshos in Harmony. Si hablas inglés, quédate, porque no sé hasta ahorita si vamos a traducir todo. Quédate suscrita a este también. Y no lo sé. Depende, ¿verdad? El rumbo va cambiando. Pero quédate suscrita a los dos. Si eres bilingüe, te va a encantar. ¿Verdad? Y si hablas solamente español, con gusto estamos para ti en este podcast nuevo de Armonía Emocional. Que estés bien. Hasta pronto. Hemos llegado al final de un episodio más del podcast Emotions in Harmony. Escúchanos la próxima semana y no olvides visitar www.emotionsinharmony.org donde podrás leer las notas del show, suscribirte al boletín y estar en contacto directo conmigo. Gracias por escucharnos. Gracias.